Hola chismosos y chismosas, oigan hoy les traigo algo diferente, más que un chisme lo podríamos tomar como un reporte, una denuncia Mi hermana tiene 46 años de edad, ella tiene un bloqueo mental, es como una niña de 8 años, vive conmigo El día sábado ella estaba en casa de mi otro hermano y me hablaron como a las 10.30 de la noche que ella se puso mala Empezó con un sagrado excesivo cuando ni siquiera estaba en su periodo Mis dos hermanos se estaban arreglando un carro cuando dejaron de escuchar ruidos de mi hermana El punto es que ella perdió mucha sangre y por lo mismo se desmayó, se abrió el labio Ellos la llevaron a la Cruz Roja, yo allá los alcancé y en la Cruz Roja se le puso únicamente un suero que costó 600 pesos Y le dijeron a uno de mis hermanos que ellos no lo podían atender Porque en primera no era una urgencia y en segunda no tenían lo necesario para atenderla Nos mandaron al hospital de la mujer y ahí entró desde la madrugada del domingo a las 2 o una 30 am más o menos No nos aceptaron su acta de nacimiento porque dijeron que ella era vieja y había que actualizarla Dijeron que la recibían pero el lunes teníamos que hacer todo el trámite Estabilizaron a mi hermana y así quedó El lunes temprano nos fuimos a hacer el papeleo correspondiente Como a las 2 de la tarde más o menos ya estaban sus papeles listos y nos fuimos al hospital Cuando entra mi cuñada nos marca y dice que mi hermana no estaba en su cama Y que cuando preguntó por ella le dijeron que estaba en terapia intensiva Porque se la llevaron a cirugía desde la mañana por otro sangrado Y a nosotros ni nos avisaron De hecho antes que entrara mi cuñada entré yo directamente a dejar los papeles y me dijeron que todo bien Resulta que le hicieron una histerectomía Le quitaron matriz y ovarios y por la tarde que me dieron informes me entregaron su matriz y sus dos ovarios Para pasarlos a patología el martes a las 8 am Y me dijeron que la tuvieron que intervenir de urgencia por el derrame que tenía Porque perdió muchísima sangre nuevamente Pero que había salido bien de la cirugía El mismo doctor que me entregó sus cosas me dijo No ha hecho del baño y eso nos preocupa Pero estará en observación y mañana se le hará un otro sonido para ver cómo está Pero que todo había salido bien y ya estaba estable El punto es que más o menos a la 1 de la mañana nos avisan que la tuvieron que intervenir de urgencia nuevamente Por dolores intensos que tuvo Y resulta que la cirujana que la operó no le conectó los conductos nuevamente al riñón Y por eso no hacía del baño El punto es que solo le abrieron y le pusieron una bolsa como diálisis Para poder drenar todo el desastre que causaron y dos mangueras Le habían programado una tercera cirugía pero dijeron que es de alto riesgo Porque por toda la anestesia y todo el pedo Que ella podía incluso dejar de latirle el corazón Después dijeron que antes de la cirugía ocupaba unos estudios en los que le pondrían líquido en las venas Para ver cómo estaban sus riñones pero que también es de riesgo por lo mismo de la anestesia Le hicieron el estudio y le pospusieron la cirugía para mañana a las 8 am Yo sé que es un hospital de gobierno pero sí me preocupa bastante la incompetencia de los doctores La negligencia que tuvieron al no darse cuenta que no la operaron como debía ser Y se lavan las manos diciendo que estaba muy inflamada Y por eso no se veía Por favor, pido de tu ayuda Quisiera que esto se sepa porque no es posible que lo hagan y quede así No soy el único caso que ha pasado por algo así Hay muchos que soportan negligencia por parte del hospital Y no quiero que quede sin ser del conocimiento público Esperando llegue a oídos y ojos de alguna autoridad competente Que pueda forzarlos a hacer mejor su trabajo Y hacerse responsables de las posibles consecuencias del caso de mi hermana Por favor, Tere Ella es mi hermana Pero es para que vieras que es verdad Pido de tu ayuda para difundir lo que está pasando con la negligencia del hospital de la mujer Este es mi perfil del Facebook Ahí tengo relatada la historia más actualizada Porque la siguen cagando Resulta que hasta le sacaron el apéndice Y ni siquiera nos habían dicho nada Bueno, ayer le mandé mensaje a este chico Para preguntarle Que si En qué hospital de la mujer O sea, en qué estado había sido En qué estado sucedió esto Pero no me contestó No sé cuántos hospitales de la mujer haya Porque aquí en Nuevo León hay uno En Guadalupe Que de hecho fue donde Yo di a luz a mi niña Pero no sé si hay en otros estados Hospital de la mujer Pero no sé si el lugar No sé si el lugar No sé si la conducta La mujer O sea, la mujer Letra Que el lugar Que el lugar A Goes Soil Lo Lo Gracias.